¿Cuántas veces has deseado tener el conocimiento del secreto de los magos para doblar una cuchara de esta manera? Mira cómo se dobla. Este es muy fácil, tienes que tener la cuchara ya doblada y de frente parece como que está recta. Entonces lo único que harás será este movimiento de charla hacia adelante, porque de frente da la sensación de que se dobla. Todo eso lentamente, cubriendo un poquito con la otra mano.